Y bien ya estamos de regreso aquí con Traffender y este es un nuevo tipo de mod en el que estaremos jugando con Minecraft Como pueden ver ahí se puede observar todo un tipo de ciudad que fue creado por LifeWatt Y bien esta ciudad es acerca de Washington DC y tenemos el modo historia y modo aventura Bien vamos a tomar el modo historia y empecemos veamos de que trata este mundo que se supone que se basa en lo que es Washington DC Y bien está empezando al parecer tiene unos pequeños bugs, unos problemas Y bien a ver Y empieza con todo y un tipo de música, está bien Bien a ver parece que empezamos aquí en este cuarto es como no sé como que tiene piezas de auto Ok es un laboratorio algo así en especial pero lo que yo entendí al descargar este tipo de mod es que vamos a tirar nuestro propio auto Y bien se supone si miren aquí están las instrucciones y claramente simplemente nos dice que somos bienvenidos Y que pues tendremos que reconectar las piezas y armar nuestro propio auto Y bien eso está bien Y ahora se supone que las piezas que vamos a buscar son las que estaban en la pared Por eso vamos a ir Y bien nada más les dejo para que vean esto Y bien aquí tenemos todo este tipo de cosas Las piezas que vamos a juntar Tenemos también un botón como de taxi En la barra y a ver que más Y en si eso ¿no? Bueno Este va a ser el auto Y aquí abajo bueno podemos observarlo desde abajo Y también tenemos un mapa Aquí tomamos una brújula ¿por qué no? Y que más? A ver Aquí está el mapa Y lo que he entendido es que en cada punto que encontramos está también una pieza Bien también por aquí tenemos un espada de recoger la basura creo Y bien Bien yo creo que avanzamos Vamos por el mapa Bien si avancemos de todas maneras tenemos ese icono de taxi No sé exactamente para qué funcione Yo supongo que para llamar un taxi sería lo más obvio Y aquí tenemos lo que viene siendo una máquina de sodas de comida principalmente Que según esto tú al recolectar basura La puedes cambiar por diamantes y de diamantes por comida Así es como funcionaría la máquina de comida Y bien la verdad es que está muy grande Y bien tenemos que encontrar este tipo de hombres Con este tipo de piezas Este hombre ya tiene una de nuestras piezas Pero vean el hombre está con smoking Y a su lado tiene una caja Y bueno yo creo que empezamos por salir Sería lo mejor Y bien y ya aquí estamos Abrimos una puerta y viajamos por el taxi Bien aquí estamos en el taxi Algo no podemos salir Y nos da tres opciones Nos da el laboratorio del auto Washington Hall Y otra opción que es como el cuarto de pregunta Algo así Y bien ya regresamos Y ahora vamos a colocar la primera pieza Y bien la tomamos Y luego la ponemos en esa barrita de arriba Y la dejamos caer Y bien ya colocada una Y es lo que podemos continuar por las demás Y bien aquí vemos que nos marcan una Pero en cada punto se supone que hay Pues algún tipo de monumento Y en ese monumento debe estar Lo que es una nueva pieza Bien Y yo creo que pasamos por aquí Y bien por ejemplo aquí basura La recogemos Y en caso de que yo juntara mucha Me la cambian por un diamante Y de ese diamante la cambio por comida Bien Bien que más tenemos Y bien Algo que vi Que bueno Vamos a aclarar nuestro propio auto Pero en si podemos usar Los que se encuentran en la ciudad Y también podemos usar Motos y helicópteros Aviones Es lo que tengo entendido Bien Bien Yo creo que vamos primero Por la moto Después tomaremos Lo que es el auto Bien Y en si se puede manejar una moto En Minecraft no podemos hacer esto Bueno Claro esto es manita Pero con algún tipo de mod Y bien que está Muy bien Si avanza La verdad es que Al principio yo pensé Que esto lo eran Como un tipo de adorno Pero no En realidad están Muy muy bien Mira que tal Y es rápida Si si Bueno Nos pasamos por aquí Y Busquemos a ese hombre Con la caja Yo creo que sería un buen objetivo Supongo que por aquí Considerando que es un monumento Debe haberlo Ahí está Lo que sería La herramienta Bien Y ya tenemos Otra herramienta Con este hombre Y también A la izquierda En ese letrero negro Nos menciona Que tipo de monumento Es este Ya sea Que se dedica A algo especial O algo en particular Bien Por aquí Hay otro hombre Y tomamos Y oigan Yo creo Que voy a empezar A adelantar Este tipo de partes Porque bueno Tomando en cuenta Ahorita es rápido Porque están bastante cerca Pero si Se empiezan a hacer varias Voy a tener que adelantar Ciertas partes Pero miren Ya aquí ya he llegado Al aeropuerto Me tomó un poquito de tiempo Pero he encontrado Aviones Avionetas Helicópteros Y bien Vamos a probar uno Que ya encontramos uno Y miren La vista Complicada un poco La verdad no miento Pero Para subir Tenemos que mover El joystick Hacia arriba Y después apuntas Hacia donde quieres avanzar Pero La verdad Es que está muy complicado Esto Porque tienes que estar Mirando hacia arriba Y no puedes estar mirando Así que voy a abandonar Esta Y probaré Distintos tipos De aviones Avionetas No lo sé Bien Esta sería Lo que es la avioneta Y probémosla Esta es más pequeña Bien A ver Mira hacia arriba Y A ver Vamos por favor No es que no funciona Pero miren Por allá Hay un helicóptero Este A ver Probámoslo A ver Es muy cómodo Al principio Si Podemos cambiarle Los modos de vista Bien Miramos hacia arriba Y desde el principio Ya es muy cómodo Así que Bien También Tome en cuenta Que es la primera vez Que estamos volando Lo que sería En Minecraft Ya tenemos Helicópteros Aviones Motos Autos Está Pardísimo Bien Está impresionante Así que vamos Y bien Ya podemos Continuar Buscando Todos los demás Materiales Suponiendo Que ya Solo estamos Con El helicóptero Bien Y buscamos Las piezas Por aquí A ver Nos ponemos Por aquí Y bien Por acá Yo veo Un tipo De monumento Y recuerden Que en cada monumento Estamos buscando Lo que sería Algún nuevo tipo De pieza Con las que Podremos Construir el auto Y bien Por ejemplo También creo Que haber Entendido En el mapa Que hay museos Y bien Está Está bien Eso Ahí podremos Encontrar Los distintos Tipos de cajas Según esto Bien Y si Vamos Todo derecho Es como Una estatua Gigante La que Estamos Viendo Por lo que Yo creo Que es Un monumento Y bien Y de hecho Vamos para allá Y bien Tomemos esto Es que Tenemos que estar Mirándose arriba Para poder elevar Y la verdad Es que se complica Un poco Pero no está Tan complicado Como lo sería La avioneta O lo sería El planeador El avión En sí Y bien Empezamos Vamos a descender Descendemos Me dan ganas De aventarme Sí Es que casi me muera A ver Bueno aquí está También ya tenemos No sé si han visto Que tenemos otro tipo de skin Tenemos ahí Ayoda Sí así es Tenemos No recuerdo Qué personaje es Pero traemos ayuda En las espaldas Y bien Ya tenemos Esa ficha Y empezaré A adelantar Ciertas partes Esta no Pero tendré que hacerlo Porque la verdad Es que este video Me tomó hacerlo Entre dos horas Y con este tiempo No creo que sería Tan divertido Estar viendo dos horas Así que lo recortaré Lo más posible Y adelantaré Ciertas partes Y bien Es que hay ciertas partes Ejemplo Como el helicóptero No está construido En sí Con puros bloques Nada más nos da Una perspectiva De que son bloques No es en sí Que sea Así que lo puedas Construir Con ciertos materiales No Ok Bueno Bueno A la izquierda También podemos ver El monumento Este que es muy famoso Principalmente lo podemos ver En ciertas películas Pero miren Si nos vamos Todo derecho Encontramos un monumento Aún más famoso El cual Bueno Solo nos vemos En muchas películas Bien Ya estamos aquí También algo Aparte de este mapa Es que lo que tengo entendido Es que podemos visitar La Casa Blanca Los monumentos Como lo que son De Abraham Lincoln Y bueno Otras cosas ¿No? Como es este El Pentágono Y este tipo De monumentos Bien Aquí ya Descendemos Y aquí tenemos Otro tipo De monumento Todo derecho Y un nuevo tipo De material Eso ya está bien Bien Ya empezamos Con el servicio El Pilot Y aquí es Todo derecho De la ventaja De la pequeña Espana De la misma Es una República Otra vez Y sin nada Porque No puedes Ver Todas Usando El Tokio Please Con el Zapatio Y Con el Desargo Como si Moj Guj Tu No 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 ¡Suscríbete! 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 nuevo y te veo hasta la próxima con un vídeo nuevo